Muchas gracias licenciada Pati Ayala por acompañarnos en este programa que vamos a hablar acerca de los suplementos nutricionales. La licenciada Pati Ayala es nutricionista y especialista en dietología, así es que bienvenida. Muchas gracias doctor Cotto por invitarme a este espacio. ¿Cómo podría usted definir, Pati, el concepto de lo que es un suplemento nutricional? Bueno, un suplemento nutricional también es conocido como suplemento dietético o suplemento alimenticio y sirve para suplir las necesidades de los nutrientes que no pueden ser cubiertos dentro de una alimentación saludable. Bueno, y para que entendamos, ¿cuál será la diferencia entre el efecto que produce un suplemento nutricional y un alimento? ¿Cómo separar la acción que ambos producen en el organismo? Antes que nada, es muy importante saber que estos nutrientes contenidos dentro de los suplementos alimenticios, los cuales pueden ser aminoácidos, vitaminas, minerales, etc., pueden ser cubiertos con una alimentación balanceada. Y realmente los suplementos alimenticios deben utilizarse siempre y cuando esto no ha podido ser cubierto con esta alimentación saludable. Bueno, ¿y el uso de los suplementos nutricionales es para todas las personas o existen incluso contraindicaciones o es un uso universal del suplemento nutricional? Es necesario para esto poder consultar a un médico porque no todas las personas pueden consumir suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque muchas veces se da el problema que la persona ya está con un medicamento y al momento de ella escoger un suplemento nutricional puede causar un efecto negativo dentro de su organismo. Por lo tanto, es necesario que si usted está interesado en consumir un suplemento nutricional, debe de acudir a su médico y también debe de acudir a un especialista en nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienen cierta enfermedad y están conscientes que tienen esta enfermedad, pero sin embargo, muchas veces se escuchan todas las recomendaciones que le dan las personas que no conocen acerca de su salud. Bueno, unas palabras finales, Patty, de recomendaciones que usted le puede dar a la población en general en relación al uso de los suplementos nutricionales. Pues como todo y así como lo mencionaba, pues estos suplementos nutricionales se deben utilizar nada más cuando hay una deficiencia de algún mineral o de alguna vitamina o de lo que le haya indicado su médico. Pero el problema está siempre en los excesos. Siempre que se consume un exceso, ya sea de un alimento o en este caso de los suplementos, hay consecuencias negativas. Y en una de esas consecuencias se encuentran fallas renales, se encuentran problemas hepáticos y muchas veces, como mencionaba, puede chocar con el medicamento que ya esté consumiendo y puede traer realmente consecuencias muy lamentables. Por lo tanto, yo les recomiendo que primero también se informen un poco más. Es necesario que busquen y lean la etiqueta nutricional del suplemento que están consumiendo o que están comprando, porque muchas veces esos suplementos ni siquiera son aprobados. Entonces, hay que saber qué es cada ingrediente y para qué sirve cada ingrediente dentro de ese suplemento nutricional. Muchas gracias, Pati Ayala, licenciada en Nutrición y Dietología. Y este fue precisamente algunos conceptos en relación a lo que es un suplemento nutricional. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.